¿Quién me gustaría, sin motivo y sin explicación, sin locura, vida mía? ¿Quién me gustaría, sin motivo y sin explicación, sin locura, vida mía? ¿Quién me gustaría, sin motivo y sin explicación, sin motivo y sin dedicación, sin nicarán, sin hecho y sin explicación, sin conocimiento y sin conocimiento? Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las líneas de arriba. Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las líneas de arriba. Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las líneas de arriba. Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las líneas de arriba. Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las líneas de arriba. Yo no quisiera llorar por ti. Yo no quisiera llorar por ti.